La canícula ya comenzó en Veracruz tras una disminución notoria en las lluvias a partir del 1 de julio, confirmó Jessica Luna Lagunes, meteoróloga de la Secretaría de Protección Civil. Hay que recordar que la canícula es un evento climático que sucede durante la estación de verano y se caracteriza por ser una sequía, es decir, una disminución o ausencia de lluvia. Se presenta en algunas regiones del país entre los meses de julio y agosto debido a que las lluvias disminuyen y al mismo tiempo que se dan altas temperaturas. De acuerdo al reporte meteorológico de este mes de julio, el 2022 coloca a Veracruz como el cuarto año más seco desde 1981, siendo las más intensas del 11 al 20 de junio debido al paso de varias ondas tropicales. Es en la zona sur donde el descenso de la lluvia no es tan drástico a comparación del resto del estado, pues el efecto de las ondas tropicales y ciclones se resienten precisamente en esta región. David Esponda Cruz, director de Protección Civil, dijo que recientemente en Coatzacoalcos el termómetro ha alcanzado hasta los 43 grados centígrados. Pidió a la población no exponerse a los intensos rayos del sol en horas pico, ya que incluso podrían sufrir de golpes de calor, por lo que dijo que es necesario mantenerse hidratados y utilizar gorras o sombrillas para protegerse. En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Imagen del Golfo